¿Ya están listos? Play. Yo me imaginaba que los polinesios eran algo como hawaianos. Entonces yo no tenía la idea, el fenómeno que eran estos chavos. Estos niños van a ser algo muy grande. Yo no sabía qué. Son los creadores de contenido más importantes de Hispanoamérica. Obviamente las historias de éxito también tienen momentos turbios. ¿Cuánto tiempo crees que duren los polinesios? Todo depende de nosotros. Sí, ya me voy a romper, van a ver. ¿Yo te creo? Sí, vamos. ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? Imagínate que te puedas convertir en una estrella. Ok, hay que hacer esto más seguido. Pues entonces hay que hacer algo mejor que eso. Me gusta tomar las riendas de lo que está sucediendo. Siendo libre, siendo tú mismo. Me gusta tomar las riendas de lo que está sucediendo. ¡Suscríbete al canal!